Madridistas del universo bienvenidos al único canal 100% Real Madrid El fichaje de Antonio Rudiger puede generar muchos cambios en el conjunto merengue la próxima temporada Carlo Ancelotti estaría interesado en utilizar a David Alaba como lateral izquierdo ante la posibilidad de armar una zaga con Eder Militao y el alemán y dejaría a Fernand Mendy como suplente lo que no vería con buenos ojos el francés debido a que quiere ganarse un puesto en la selección para la Copa del Mundo de Qatar 2022 Según informó OK Diario el Real Madrid escuchará ofertas por Fernand Mendy en el mercado de fichajes de verano una noticia que viene de la mano con la necesidad del conjunto merengue de percibir más dinero para invertir en el fichaje de una estrella y por la posibilidad de que el francés pierda su puesto como titular la temporada que viene Además Mendy lleva tiempo reclamando una subida de sueldo que ha ignorado Florentino Si se produce la venta el Madrid optaría por incorporar a la primera plantilla a Miguel Gutiérrez que sabe lo que es jugar en el equipo blanco Aunque también se habla del fichaje de Fran García para que ocupe el rol de suplente de Alaba Claro que siempre estará ahí Nacho para un roto y un descosido La salida de Mendy llegará solo si aparece una buena oferta Existe la posibilidad de que varios equipos de la Premier puedan llegar con una oferta importante para hacerse con sus servicios Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo